En la música, en los éxitos, no pasa nada menos que el sonido, FANÁTICO DEL ALO Con permiso, que llegó un éxito más de FANÁTICO DEL ALO Y el que recubierta esa base aquí bailamos, aquí los amo, sí Una verbenita, una verbenita sin rumbo Con permiso, que llegó sin rumbo, sin rumbo, sin rumbo Un éxito más de FANÁTICO DEL ALO Y el que recubierta esa base aquí baila Con permiso, que llegó un éxito más de FANÁTICO DEL ALO Mira qué rico, qué sabroso Y los números que nacen en la cabina Y el FANÁTICO DEL ALO FANÁTICO DEL ALO Mira qué sabroso Mira qué bonito Qué bonito, qué bonito baila la gente De tolcayuca Con mucho sabor Una verbenita Una verbenita sin rumbo Mira qué rico, qué sabroso Lo hacemos con mucho sabor Lo hacemos con mucho sabor Mucho sabor Hola gente Video filmaciones El Inge Solidero Ya nos acompaña El Inge Solidero Esa noche con la voz del diablo Mira que bonito Bonito, mi bonita Un brindito sin rumbo No nos acompaña El Inge Solidero El Inge Solidero Pero no iré a buscarte Y se quedó en los tres cuartos No vienen a ser kilos de ratazo ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué sabroso! ¡Una vermelita! ¡Y piso! ¡Galudos para El Pachuco! ¡Un por ciento! ¡Muena noventa y siete! ¡Uno de la gente es Santa María! ¡Vamos! ¡L'Octipa! ¡Lizá! ¡Ah, sí! ¡Muena noventa y siete! ¡Muena noventa y siete! ¡Y eso! ¡Con mucho sabor! ¡Aquí bailamos! ¡Aquí gozamos! ¡Uno de los números! ¡Que nacen en la cabina! ¡El fanático de Lalo! ¡Un éxito más de Fanático de Lalo! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Una verbenita! ¡Una verbenita sin rumbo! ¡Con mucho sabor! ¡Y eso! ¡A mí me gusta la cumbia! ¡Manuel Sánchez! ¡Y eso ya no me alegro! ¡Aquí le ponemos mucho sabor! ¡Aquí le ponemos mucho ritmo! ¡Una la gente toca Yuca Hidalgo! ¡Oh yeah! ¡Una ver! ¡Una DJ Muelca! ¡El sonido gitano! ¡El famosísimo DJ Muelca! ¡Una gente el sonido gitano! ¡Ay me de pie al cielo estás! ¡Ese miércoles del quinto de diciembre! ¡Una mi dolor! ¡Zapotlán de Juárez! ¡Estrellas de la salsa y el verraco! ¡Todo gratis! ¡Y eso! ¡Una la gente el sonido panamá! ¡Esta noche con la voz del diablo! ¡La gente el sonido panamá! ¡Una la gente el sonido panamá! ¡Una la gente el sonido panamá! ¡Y hermanos! ¡Una la gente el sonido panamá! ¡Una la gente el sonido panamá! ¡Una verbenita! ¡Una verbenita sin rumbo! ¡Vídala por su nombre! ¡Un éxito más de Fanático Relado! ¡Y eso! ¡Muy bonito baila mi gente! ¡Muy bonito lo goza! ¡La gente el sonido panamá! ¡Una la 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 gente el sonido panamá! Mira que se va Amistades peligrosas Miquelitos de la noche Muitos misteriosos Pequeños plebes Angelitos solitarios Siempre con quien Juan Apito Mira que se acaba Mira que se va El Internacional